Música Octavo día, novena en honor a Nuestra Señora de la Alta Gracia, año jubilar altagraciano, cien años celebrando y viviendo la cultura de caminar junto como pueblo de la mano de María. El Espíritu Santo que habita en nosotros nos habilita para pensar correctamente, para un juicio recto acerca del bien y del mal. Nuestra fe católica, nuestra devoción altagraciana nos ofrecen elementos que forman nuestra conciencia y son una iluminación a la hora de tomar una sabia decisión. Nuestra gente de iglesia y de pueblo necesita seguir creciendo en la comprensión de su vocación bautismal. Para que su participación en la toma de decisiones sean algo real. Música Ven y derrámate en este lugar Ven y apodérate de todo mi ser Ven, ven, derrama tu gracia Que no me haga falta nada más Tan solo tu espíritu y tu amor Lectura del Evangelio de Lucas El sexto mes envió Dios al ángel Gabriel a una ciudad de Galilea llamada Nazaret A una virgen prometida, a un hombre llamado José de la familia de David La virgen se llamaba María Entró el ángel a donde estaba ella y le dijo Alégrate, llena de gracia El Señor está contigo Al oírlo, ella quedó desconcertada Y se preguntaba qué clase de saludo era aquel Y el ángel le dijo No temas María, que gozas del favor de Dios Mira, concebirás y darás a luz un hijo a quien llamarás Jesús Será grande Llevará el título del hijo del Altísimo El Señor Dios le dará el trono de David, su padre Para que reine sobre la casa de Jacob por siempre Y su reino no tenga fin María respondió al ángel ¿Cómo sucederá eso si no convivo con un hombre? El ángel le respondió El Espíritu Santo vendrá sobre ti Y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra Por eso, el consagrado que nazca llevará el título de hijo de Dios Mira, también tu pariente Isabel ha concebido en su vejez Y la que se consideraba estéril está ya de seis meses Pues nada es imposible para Dios Respondió María Yo soy la sirvienta del Señor Que se cumpla en mí tu palabra El ángel la dejó y se fue Palabra del Señor Gloria a ti, Señor Jesús Reflexión La sinodalidad que pide la participación de todos Lo quiere para discernir o reflexionar todos juntos Antes de tomar cualquier decisión Porque toda decisión debe pasar por el sedazo del discernimiento Allí donde Dios y su ley moral Nos hacen distinguir lo bueno de lo malo Para así hacer de toda determinación Algo atinado y basado en el juicio de la conciencia María pregunta ¿Se hace una idea de lo que se le pide? Y solo así, luego de una respuesta La fe es un modo de conocer Y nos ofrece una perspectiva de juicio Para conocer y hacer distinciones Antes de actuar o decidir Padre nuestro que estás en el cielo Santificado sea tu nombre Venga a nosotros tu reino Hágase tu voluntad En la tierra como en el cielo Danos hoy nuestro pan de cada día Perdona nuestras ofensas Como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden No nos dejes caer en tentación Y líbranos del mal Amén Dios te salve María Llena eres de gracias El Señor es contigo Bendita eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Y bendito es el fruto de tu vientre Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres de gracias El Señor es contigo Bendita eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres de gracias El Señor es contigo Bendita eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Gloria al Padre Gloria al Hijo Y gloria al Espíritu Santo Como era en el principio Ahora y siempre Por los siglos de los siglos Amén Oremos juntos Virgen Santísima Madre nuestra de la alta gracia Tú eres el regalo más precioso Que hemos recibido de Dios Junto a ti y San José Venimos a adorar al niño Jesús E implorar tu bendición En el centenario de tu coronación Ampara y defiende al pueblo dominicano Que hoy te proclama su reina y soberana Cuida nuestras familias Y protege a nuestros niños, jóvenes y ancianos Ilumina nuestra cultura con el Evangelio Que valoremos y respetemos la vida humana y el medio ambiente Dale sabiduría a nuestros gobernantes Para que entre todos busquemos el bien común Anima en las diócesis, parroquias y comunidades La gran misión mariana Que la vive la fe y la sana convivencia de todos los dominicanos Enseñanos con amor de madre A ser discípulos misioneros Con olor a santidad Nuestra Señora de la alta gracia Protectora del pueblo dominicano Llévanos a Jesús, nuestro Salvador Amén Mientras recorres la vida Tú nunca sola estás Contigo por el camino Santa María va Ven con nosotros a caminar Santa María, ven Ven con nosotros a caminar Santa María, ven 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 Santa María, ven